¡Hola a todos los fans de Windows 11! Tenemos una noticia genial que compartir contigo sobre el blog de notas que seguro te encantará. Ahora tiene algo nuevo y emocionante con la última actualización de Windows 11. Un corrector ortográfico. Sí, es cierto. Ahora, cuando uses el blog de notas, podrás contar con él para detectar esos pequeños errores de ortografía que a veces pasan desapercibidos. ¿Cómo funciona? Es súper fácil. Simplemente escribe tu texto en el blog de notas y las palabras mal escritas se subrayarán en rojo. Después, haz clic derecho en la palabra subrayada y verás algunas sugerencias de corrección ortográfica. Puedes elegir la opción que más te guste o simplemente ignorar la sugerencia. Además del corrector ortográfico, el blog de notas también tiene autocorrección. Esto significa que algunos errores comunes se corregirán automáticamente mientras escribes. Muchas gracias por ver. Espero tu comentario. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.